Aleluya, Aleluya, tú estás aquí Señor esta mañana Dice su palabra que donde están dos o tres congregados en su nombre que pasa Él está allí en medio de ellos y aquí está el Señor hermano Usted venía con un problema, una necesidad, aquí está el Señor para ayudarle Podemos usar las manos Todos Abre mis ojos Yo quiero verte Abre mi corazón Quiero conocerte Abre mi oído Yo quiero escucharte Revelate Jesús Revelate Jesús Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abre mi corazón Quiero conocerte Abre mi oído, abre mi oído, yo quiero escucharte, revela que Jesús, revela que Jesús Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso, me acerco para ver tu rostro Dios Dios está aquí, está aquí, está aquí, Él es quien me acerco para ver tu rostro, me acerco para ver tu rostro Abre las puertas, revela tu gloria, en las naciones y establece tu reacción Sí, Señor, abre los cielos, derrama tu espíritu, revélate, Jesús, revélate, Jesús, vamos, dígalo. Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso, déjalo para ver tu rostro Dios. Dios está aquí, está aquí, es poderoso, déjalo para ver tu rostro Dios. Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso, déjalo para ver tu rostro Dios. Dios está aquí, está aquí, es poderoso, déjalo para ver tu rostro Dios. Dios está aquí, está aquí, es poderoso. Dios está aquí, es poderoso, déjalo para ver tu rostro Dios. Dios está aquí, es poderoso, déjalo para ver tu rostro Dios. Aleluya Dios es aquí Dios es aquí Está aquí Está aquí Es poderoso Me acerco Para ver Sus sueños Dios es aquí Está aquí Está aquí Él es Que hace El amor De aquí Jesús Queremos verte Señor Abre nuestros ojos Espirituales Abre nuestro oído Para escuchar Señor Escuchá tu voz Amén Dáselo fuerte al Señor Aleluya Aleluya